Déjame soñar Que estoy despierta Quiero caminar contigo de la mano Déjame soñar Que estoy despierta Quiero caminar contigo de la mano Quiero despertar entre tus brazos Flón el pelo y un vestido de lunares Que toque Paco y que cante Camarón Que baile Lola con una banda de cola Que vuelva el hijo de caracol Flón el pelo y un vestido de lunares Que toque Paco y que cante Camarón Que baile Lola con una banda de cola Que vuelva el hijo de caracol Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Bingo ganadési Tengo ganas de decidir Tengo ganas de decidir A mi manera Porque me siento como un perro abandonado Como una barca a la deriva Como una flor cuando la cortan y la tiran Me da sangre estando viva Y en el silencio de la noche Solo sabe Dios cómo es mi vida Porque me siento como un perro abandonado Como una barca a la deriva Como una flor cuando la cortan y la tiran Me da sangre estando viva En el silencio de la noche Solo sabe Dios cómo es mi vida No esperes que te olvides No olvides que te espero Los besos que te daba eran verdaderos Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente la vida cambia de color Y de repente una mañana para mí no sale el sol Ya llegó el día La fiesta está preparada Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Y de repente una mañana para mí no sale el sol Yeli, 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 yeli ya Con esa novia bonita que nos va a coronar El novio está preparado, le pira la pente yeli, yeli ya Yeli, 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 yeli ya Bonita la novia, bonito el novio que nos va a coronar El novio está preparado, le pira la pente yeli, yeli ya Los viejos cantan y bailan y lloran de alegría Yelven la charrosa de la moncita Y como una nube de bondad Ya son dos armas en una, nadie los separará Y en la bendición del cielo Dios siempre los guiará Que Dios bendiga este matrimonio por toda una tendia En la cortina es rosa, del jardín verde Es rosa la bonita, es novia sabio por él Es una novia gitana y el de Adriano cuida la vida Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Con esa novia bonita que no va por una El novio está preparado, le tiran al vento y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, 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 y Gracias.